Dicen que me aprecian, me mandan corazones Pero tengo dudas de sus intenciones Cada año es lo mismo en cuanto aparece la calor Y no sé si me quieren a mí o es por mi piscina Si su amor es real o solo pantomima Y se hacen por quedar por mi compañía O es porque tengo una piscina, escalera en la orilla Con ducha y con sombrillas, o es porque realmente hay amor Hay amor A ver si nos vemos, amigo, compañero Máquina te quiero Eres crack, eres muy bueno Cada año es lo mismo cuando llega la ola de calor Y no sé si me quieren a mí o es por mi piscina Si su amor es real o solo pantomima Y se hacen por quedar por mi compañía O es porque tengo una piscina, escalera en la orilla Con ducha y con sombrillas Y el agua muy fresquita Es que no está ni muy fría Que no te puedas meter Ni muy caliente que te dé un poco de grima Está perfecta Pues porque realmente hay amor Hay amor Hay amor Hay amor Hey, ¿qué pasa, tío? Desde septiembre no hablamos, ¿no? Sí, sí, aquí estoy, en la piscina, sí Que te vienes para acá, ¿no? Muy bien, muy bien Pero una cosa ¿Tú me quieres? ¿Tú me quieres?